muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de monster boy episodio número 10 y bueno como recordaréis ya fuimos a la zona del volcán de fuego y en ella conseguimos una nueva habilidad del león que es el poder romper piedras de arriba de abajo arriba vale también estamos intentando entender unos símbolos con el catedrático ese ratón viejo sabio explorador que del cual yo no me acabo de fiar mucho del todo y estamos un poco por esa zona también intentando salvar a ese bichito azul que nos hemos encontrado ya en varias partes del juego así que nada vamos a intentar acabar de resolver zonas por ahí porque hay bastante cosa en esta zona de fuego y tengo que todavía saber bien bien que nos falta así que nada vamos para allá y a ver qué nos depara el destino vale pues ya estamos aquí de nuevo voy a utilizar esa pieza que encontré y voy a intentar ya que estoy una zona de fuego y que es importante voy a intentar usar esta piedra que congela enemigos de fuego que nos puede ser muy útil así que nada comprarlo y menos gasto tío ya que lo tengo y voy a intentar otra vez salvar a mi amigo es verdad que por ahí había algo no también mierda vi algo aquí con el verbo que no me fijé una puerta tío mira encontrar la puerta que no había visto en su momento voy además es un punto de guardado con nudo super bien super bien siempre podemos volver aquí vale ahora pues mira buen descubrimiento vale y aquí hay otra cosa con el cerdo para que era este que esto sí que no puedo todavía abrirlo vale vamos a morir pronto por lo que creo que estoy de vida a ver vamos a mirar momento esta zona a ver si hay algo esta zona es jodida esto va a ser jodido tenemos que primero que encontrar algo por el otro lado yo creo yo creo que nos debe faltar algo por ese lado para poder hacer esto porque si no no sé cómo vamos a llegar me siguen faltando bastantes zonas por mirar aquí así que bueno vamos a ir despacio en algún momento tendré que hacer también mirad por arriba parece que hay un camino venga vamos a ayudarle si lejos de la cabeza lo tengo si no lo cargo todo vente conmigo va venga vamos vale vale hay que acabar de poder no lo devolverá cargar y debo ir vale bien anda salte por aquí vale yo me tengo que meter como serpiente no y ahora que y como lo hago entrar no puedo hacer nada Como la ayudo Eh, ha pasado No sé qué Escúchame ¿Pero qué haces? Bien Vale Tenemos que bajar, eh Bien Bien Vale No puedo moverlo, tío Tiene que ser una Con cuidado ahí La puerta del final nos bloquea el camino ¿Alguna idea? Habrá que pensar, eh Cómo lo hago A ver el cerdito Dice que empuje esta, ¿no? Bueno, eso ya lo tenía, claro O sea, salto y empujón, ¿no? Vale, era esto, eh Hola Un cabrón ¿Cómo lo hago yo eso? Ahí Y yo no sé cómo pasar Tendrá que ayudar, eh Hay un cofre Venga, va Tío, se ha ido Cago en la Bueno, ¿ahora qué? No estaba dentro Gracias por ayudarme Aún así No te rindas Seguro que pronto la encuentras Tienes razón Gracias, amigo Ojalá nos veamos pronto Se ha ayudado Pero Pues qué bien ¿Y ahora qué? Sí, claro Así puedo pasar, pero ¿Qué es esto? Un número, ¿no? Como un número, eh Buah Bien Lo he conseguido, eh Qué guay Vamos a por el cerdo A ver qué tenemos para usar Mira, bueno, el cabrón Creo que se caen Va en serio, tío Me caen Va en serio esto Vale, los tengo todos Mierda Mierda Vale Oh, qué bueno Combinación en el aire, ¿eh? Vale 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 Ahí Bien Punto de guardar Por fin ¿Qué pone aquí? Geyser caliente Más adelante No te conviertas en panceta Por buena que esté Vale 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 Claro Cómo llegas Ahí Ah, claro Ah, claro Esperas Ah, bueno Pensaba que era peor Joder Espera Que acaban deshaciendo Hay un tiempo De todas maneras No ¿Por qué resbala? Lo voy a conseguir Venga Tengo que dejar Un poquito Que baje un poco Un poquito aquí Bien Qué bueno Oh, otra gema De estas Perfecto Mira, ha valido la pena Teníamos que ir Había que ir a por ello Uh, cuidado No me de esto ahora Vale Ahora lo tenemos Yo creo Voy a buscar El camino correcto Vale 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 la pena Piar estas monedas Yo creo que no Crítico Es la primera vez Que veo un crítico A ver Aquí hay que ir Con cuidado Ahora Ah, bueno No Espera No Esto me parece injustísimo Tío Esto de aquí Vale ¿Y ahora qué? Tengo que bajar ¿Eh? Por aquí Ahora sí que metido La serpiente No, me voy a matar Me voy a matar ¿Te lo crees? Bien A ver Voy a mirar aquí Ah, me dejé eso ahí A ver qué hay aquí ¿Me he parado un cofre? Ahí va ¿Y esto? Las botas árticas Permiten a su usuario Cruzar superficies Abrasadoras Qué bueno Súper necesario esto Vamos a equipar Tenemos todas las botas Ya posibles Y me deja hacer El doble salto También Se acabó el problema No hay problema ya Ya que bien Vale Ah, qué guay Ya no hay problema Tío Qué maravilla Vale Ahora hay que ir con cuidado Hostia Claro Y recordar Todo lo que había Uff Bien Está guay A ver Podré ir por aquí Hostia Bien Bueno A ver realmente el hielo Por aquí Por aquí Yo creo que es Por aquí Porque eso luego hace un triángulo Yo te lo diré Si lo he hecho bien 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 Y acabo Lo hemos hecho Joder Ahora podría haber hecho esto De otra manera Mucho más fácil Pero bueno Y ahora puedo pasar por aquí Y ahora puedo pasar por aquí ¿No? Así no es Vale Vale Ya lo veo ¿Dónde me guarda esto? No, no Tengo que buscar un punto guardado Por tantísimo ahora Vale Partida guardado Ahora sí No me ha fijado que me lo había guardado Bien Oh No puedo abrirlo Vamos Uy Que claro Por aquí puedo ir Curioso Voy a ver algo Pero ahora ya podré cruzar aquí ¿No? Entiendo yo Bien Vale Vale Lo voy a hacer ahí Vale Claro Ya lo entiendo Tengo que llevar aquí Tengo que llevar ahí ¿Pero cómo? Ah amigo Bien Vale Genial Cuidado aquí Vale Está guay Así ves lo que hay ¿No? Regres ¿Qué? Si de sin prisa No Parece que es por aquí Vale Aquí hay que ir Cuidado En cuanto baje Wow Mierda Y ahora Pongo paso a E No entiendo Claro El problema es que todo pincha Vale Ya lo entiendo Luego lo entiendo Vale 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 Otra opción es al revés Cuando suba Cuando suba A ver Por aquí Mira Vale Bien 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 Y mirar esto Ahora bien Vale Ok Cuando empiece a bajar Nos ponemos aquí Justo aquí Bien 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 Y ahora vamos aquí Vale Ahora me esperaré aquí Cuando baje Vale Ay La serpiente Buah Uf Casi me la vuelven a liar Casi me la vuelven a liar A ver Algo me dice que habrá que ir rápido ¿No? Con esto ¿No? Lo he bloqueado Pero ¿Qué? Cerdo Vale No le quita vida A él Lo acabo de pillar Vale Bien Hostia ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago eso? Ah Claro Buah Es difícil ¿Eh? Bien Bien Sí ¿Ahora qué? Qué crack Que soy ¿Y cómo subo? Ah Mira Qué bueno Hostia Esto no me había dado cuenta Está muy bien Bien Puntito de guardado No me veía nada mal ahora Joder Con la muerte casi Increíble Venga 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 Chancho Ah Ok Vale Lo veo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué hago? Sí Final Como no sea aquí Tengo que pasar aquí Dos mil años más tarde Creo que tengo la idea Bueno, me voy a matar otra vez A lo mejor tengo que hacer otra cosa A ver Lo he hecho Joder, me ha costado entenderlo Claro Ahora el problema es Llealás ¿Huh? Uuuh Buah y aquí que está claro bien madre de dios no vamos vale y ahora vale ok no está mal no veas con el puzzle de los huevos otra vez vale vámonos punto de guardado por fin multiplícate por cero satán vale habrá que ir arriba pero antes quiero mirar que hay ah pero se podrá ir arriba que me maten me da igual mira perfecto perfecto a ver el mapa vale vamos a mirar lo que hay ahí arriba bien ya no sé si mirar primero arriba o abajo a ver a ver aquí joder porque este hasta dónde sube vamos a mirarlo onda este no sube y por qué no sube ese es raro no no sube vamos a mirar un momento a ver qué hay aquí mucho camino tío en todos lados bueno 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 yo creo que este no es el camino primero no 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 a ver a ver ahí me falta algo para llegar una pieza una pieza vale bien bien ¡Gracias! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vale! ¡Qué guapo, tío! Tenemos la pieza Sí, claro, pero hay que ir con cuidado ¡Qué tramposos, tío! Tiene un sentido ¡Buah! La tengo Pero claro, ¿y cómo la...? ¡No puedo con ella, tío! Mmm, la rana La rana, tío La rana era la clave ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Qué grande, tío! Vale, 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 vale ¡Bien! Es que no puedo con todo a la vez Vale, he pasado He pasado, he pasado, he pasado, he pasado A ver Bien ¡Ah! La rana también tiene Es verdad, si también tenía las botas No tenía que cambiarlo ¡Oh, qué bueno! Es que la rana también sirve aquí Vale ¡Bien! ¡Bong! A ver, ¿dónde está hoy, eh? ¡Bien! He hecho algo, ¿eh? ¡Ah, era esto lo que necesitaba! ¡Mira para esto! ¡Qué bueno! ¡Qué guay! ¡Bong! 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 Hay que irlos tapando Para que salga cada vez más arriba ¡Amica! Vale, lo voy entendiendo Claro, tengo que taparlos todos Bien Bien Vamos con este Aunque la rana es lo mejor No, 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 león, león bien y ahora como voy a ir a lo mejor tenemos que hacer que llegue esto a mí claro hostia qué bueno tío qué pasada vale aquí hay que ir rápido cuidadito hostia esto no me mola tío no 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 casi la lío otra vez la madre que lo parió a la zona esta la madre que parió a la zona esta bueno, ya hemos llegado por fin, y ahora que baja esto otra vez vale bien a ver, ¿qué hay aquí? buah, me da mal rollo habrá que hacer algo, ¿no? ¡eh, eh, eh! ¿qué hace? bueno, pensad que al menos ya no puedo caer uff, vale vaya, qué bien vale oh, qué bueno ya lo veo tengo que hacerle todo el camino, tío no se lo creo mañana mañana sin falta algún día doce en punto medianoche lo hemos hecho amigos buah y aquí, ¿qué? ¿qué tengo que hacer? ¡ah! anda, a ver vale hostia, qué difícil esto madre dios no se ha ¿no? Ahora Buah, por fin Maldita sea Bien Una gema Madre mía, qué zona, Dios Cómo estoy sufriendo, eh Estoy viendo editado porque realmente Pero me estoy tirando, pero la vida entera Para pasarme esto, eh Mira cómo estoy a medio corazón De vida Bah Ahora le voy a hacerlo al revés Tengo que hacer que la bola pase por aquí ¿Sabes? Ya lo diría, es más fácil Bien Vale, pues ha sido más fácil Lo que pensaba Y rompemos La otra zona Por fin Ahora sí Ahora podemos ascender hasta ahí Madre de Dios Lo que ha costado esto, eh Madre mía Vale, vale Esperamos que baje un poco Y ahora ya A subir Parecía que no lo conseguiríamos nunca, eh Oh Qué bien A ver dónde estamos, ¿no? Ahora Seguimos subiendo, eh Y aún así Me he dejado colas por esta zona Pero bueno Ya Ya lo averiguaremos ¿O cómo? Buah Espérate, tú Buah Claro, sin saltar mucho, eh Y ahora cómo salgo de aquí Vale Bien, he salido Oh ¿Cómo? Ah, que está aquí Vale, perdón Hostia, es para un cofre esto, eh Me cago en Bueno Bueno, bueno, bueno Espérate Que esto es un bucle A ver A ver A ver aquí abajo ¿Qué hay? Habrá que intentarlo otra vez A ver A ver Cuidado ahí, eh Vale Solo suben, eh Bien Bien Uff Cuidado, eh Bien Ahí está el otro tapón Tengo miedo, eh Vale Abierto Esto también Y esto también Bien Lo conseguí Joder Perfecto Vale 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 Ahora falta llegar arriba Ahora falta llegar arriba, eh Oh Bien ¿Cómo subo aquí? ¿Cómo subo aquí? A ver Ahí estamos Bien 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 Y otra gema Cojonudo A ver ¿Qué hemos abierto ahora? Vale O sea que igualmente había que hacerlo, eh Oh Hostia, hostia O sea que zona más pesada, tío No No Ah Bien Bien Vale Punto de guardado Por fin A ver ¿Dónde me lleva esto? Vale Se ve, ¿no? Hay que aguantar, eh Vale Es que me da cosa matarlos, tío Debería matar esos bichos De mierda Me ha tocado una vez La puta es esa, eh Que si me toca A ver Aquí arriba Vale Nada Bien Hostia Vamos al cerdo A ver Que puedo usar Venga Y otro más A ver Leonidas Curioso aquí, eh Cómo hacerlo esto, ¿no? Es que no sé cómo hacer esto A ver Aquí dan vida, tía Con el cerdo Claro Tira el bomba No hay otra, eh Hostia Es jugársela un poco, eh Ala, ya está Mira, fuera Vale Ahora, para no morir Es que es la única manera Que se me ocurría Venga, ahí estamos Como en su padre Vale Vale Bien Seguimos avanzando, eh Y hay algo, eh No sé si bajar, eh Mierda La he cagado, ¿no? Bueno Me voy por aquí Vale Bien Vamos a muy poca vida Eso sí Eso sí Buah Cabrón Esperé Por favor Mientras Parcher Recobra la calma Veamos cómo va La fiesta De Bob Esponja Va Ya sé Lo que no tengo Que hacerlo Vale, vale Vale, vale Bien Bien Ven aquí No venga, eh Ahí Buah Me ha dejado aquí Me ha dejado aquí No Casi me da algo Casi me da algo Casi me da algo Casi me da algo, eh Casi me da algo Casi me da algo, tío Pensaba que volvía a empezar Te lo juro Llevo No os lo creéis Bien, bien 40 minutos Para pasar esta zona Por fin Hola Pero es como que hay Tres fragmentos A ver qué se cuenta Este ahora ¿Has oído ese estruendo De hace unos momentos? La pared se ha derrumbado Si llevo a estar cerca Me hubiera aplastado Oh, no Es motivo de alegría El temblor ha revelado Grabados secretos Pero ten cuidado El suelo está bastante inestable ¿Qué muestran los grabados? Hablan de una antigua tribu Que descubrió este volcán Hace mucho Y construyó su aldea En el interior Pero sigue habiendo más Detrás de la pared Si se cayera más Vale Hay que caer más Pero ¿Cómo? No tengo ni idea, tío No acabo Tampoco te da mucha pista Hemos roto algo Pero Tampoco sé Mucho más Por dónde hay que romper Bueno Pues tendremos que ir Investigando Pero lo vamos a hacer ya En el próximo episodio Porque este Realmente Aunque lo vais a ver Un vídeo Del tiempo más Habitual Os aseguro Que he tardado Unas tres horas En hacer todo esto Pero sobre todo Porque he tenido que repetir Mil veces Muchas de las zonas Esta zona está costando Muchísimo Pero bueno Es lo que hay Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos muy pronto Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!